Muchísimas gracias, cuenta regresiva para pensar en el Día del Padre. Y ya le estamos brindando las últimas opciones porque hay que reservar con antelación y quedan algunas cositas y es por ello que Patricio de Vetter nos va a contar las diferentes opciones que tienen para papá en su día. Hola, buenas tardes, un gusto. Sigue acá siempre con la mejor atención, esperando a los clientes, víspera Día del Padre. Contanos un poco, vamos a hacer un recorrido y muy amplio, por cierto, de los diferentes productos que están ofreciendo hoy. ¿Y sus precios, costos en qué varían? Bueno, dale, sí, siempre hay múltiples opciones, o sea, desde accesorios, indumentaria y calzado. Sí, bueno, todo va a depender de la marca, de la calidad del producto, pero sí, una amplia variedad. Bueno, queremos vestir a papá, vayamos desde el calzado hacia el sentido ascendente. ¿Cuáles son las opciones del calzado y a partir de qué precios? Bueno, en el calzado tenés opciones, o sea, de cuero, de tela deportiva, más informales, y te arrancarán en 3.800 pesos para arriba, hasta una zapatilla de 8.500, algo con tecnología cómoda para caminar. Vemos una variedad importante en pantalones, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes opciones que presentan? Precios de pantalones desde 1.500 pesos hasta 3.500, como te decía, dependiendo de la marca. Ya yéndonos a la parte de abajo del abrigo, ¿no? La choma, la tradicional chomba, que también hay camisas. Sí, contamos con, bueno, remeras, mangas cortas, mangas largas, chombas, camisas, sí, de todo, tenés una variedad desde 800 pesos hasta 3.000 pesos. No puede faltar el abrigo. ¿Cuáles son las opciones? También vemos las tendencias a lo informal, ¿no? Así es, bueno, suéter, pulvercitos desde 1.900 pesos aproximadamente, y bueno, y camperas tenés un rango de entre los 5.000 y 2 pesos y los 13.000 pesos, dependiendo de la marca, si es térmica, todo eso, es inflable, todo eso. ¿Cuáles son las opciones de pago? Opciones de pago, bueno, para toda la gente que tiene cuenta corriente, con nosotros es hasta en 3 cuotas sin recargo, sin interés, pagas en julio la primera cuota, tenés promociones con, bueno, con ahora 3, ahora 12, con tarjetas bancarias, ahora 6, tenemos promociones con tarjeta naranja, y bueno, quiero comentar también que está la página del Better Store, que podés hacer tu compra por ahí, si sos de Paraná, te lo enviamos gratis, locales en los barrios, en San Agustín, en Avenida de las Américas y en Sani. Muchísimas gracias. No, por favor, hasta luego. Feliz día, no sé si será. Sí, sí, bueno, y para todos los padres también, feliz día.